Mi nombre es Pam. Ah, Pam, 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 Pam. ¿Y todos saben el nombre? Así que puedes luchar contra un ciclón con magia. ¿De verdad? Buena magia. Estamos en Tanafo, una aldea que se resiste a abandonar sus tradiciones. La mayoría no parece muy acostumbrada a las visitas. Sin embargo, después de un rato, nadie escatima una sonrisa. Moli es uno de los líderes de los etoro, que es el nombre de su etnia. Los habitantes de Tanafo no se rigen por las leyes de Vanuatu. En este lugar se celebran los juicios de la comunidad. Pase lo que pase, han de respetar una máxima. Nadie baja más a la cárcel. ¿Qué pasa si alguien se mató a alguien? ¿Alguien es una deuda para el hombre? No, no es una deuda. No? No. Si yo te maté a uno de ustedes, a tu familia, te doy a pez, te doy a mat, te doy a caba, te doy a jam, y te doy a mujeres, eso es la vida. Cuando el pez va, es la ley. Cuando el pez va a ser la ley. Cuando el pez va a ser la ley, se termina. ¿Y qué es las mujeres? ¿Alguien lo pide? Sí. ¿Y las mujeres? ¿Y las mujeres? ¿Y las mujeres? Porque hay que dar dos pies de paz. Como cualquier habitante, las mujeres etoro aceptarán las decisiones del Consejo de Sabios. Y Molly quiere presentarnos a los miembros más respetables de la comunidad. Ellos gestionan los conflictos entre los vecinos, pero también son capaces de combatir las catástrofes naturales. A veces usas la buena magia para evitar los ciclones o el terreno. Y puedes hacerlo. Sí. ¿Pero necesitas algún aprendizaje especial para eso? Cuando tienen el nombre de los ciclones, nos damos a los demás. ¿El nombre? El nombre. ¿Y sabes el nombre de los ciclones? Cuando no se sabe el nombre, no sabemos. Pero cuando escuchamos el nombre de la radio, el nombre es Pam. Ajá, Pam. Pam, 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 Pam. ¿Y todos conoces el nombre? Así que puedes luchar contra los ciclones con magia. ¿De verdad? Buena magia. En esta aldea se originó el movimiento que acabó fraguando la independencia de Vanuatu. Y de hecho, Tanafo acuñó la moneda del nuevo país. Este es el símbolo de la paz. Símbolo de la paz. Este planta aquí. Sí, sí. ¿Y en el otro lado tenemos el presidente Moli? Sí, presidente Moli. ¿Quién era? Mi padre. ¿Tu padre? Sí, Moli Jimmy Stephen. ¿Y el padre del presidente? Moli Santo es el nombre de ahí. Tanafo tiene sus propias leyes, una moneda única y remedios contra los ciclones. Pero a la hora de beber el cava son como el resto de los melanesios. El cava tiene propiedades psicotrópicas, aunque en pequeñas dosis es un condimento imprescindible en los actos sociales. Y aquí cualquier reunión acaba siempre en una fiesta. Es ahora cuando nos damos cuenta. Acabamos de compartir el cava con la tribu de los etoro. en una aldea apartada en una isla del Pacífico Sur, donde estamos escuchando una versión local del Brown Knight Girl de Van Morrison. Por momentos como este seguimos viajando. ¡Gracias! ¡Gracias!